Hola que tal, muy buenas tardes amigos de Veo Televisión Pues el día de hoy nos encontramos visitando la casa de Alma Alfaro Loesa Ella es tallerista independiente, lleva 30 años trabajando ya en lo que son ferias de libro, casas de culturas y más Y pues el día de hoy ella nos va a mostrar como hacer un juguete en casa Incluso con este juguete con material reciclado o algunas cosas que ya podemos tener en casa que decimos que ya no las vamos a ocupar Y nos pueden servir para hacer lo que es un juguete y en estos tiempos que pues ahorita los chicos están en casa A veces se chocan, no saben qué hacer, entonces enseñarles algo nuevo, algo positivo y por qué no hasta sus papás puedan participar con ellos Muy buenas tardes Alma y gracias por recibirnos aquí en tu casa Hola Inés, ¿qué tal? Pues es un gusto, gracias a la televisora por venir hasta acá Y pues sí, efectivamente yo les quiero compartir en estos días que los niños están en casa Cómo se hacen juguetes, entonces la idea es empezar con uno Del juguete tradicional mexicano hay cientos, no sé si miles pero sí muchos cientos Y este que vamos a hacer hoy es de los más sencillos Inés, es muy simple, muy básico Y con elementos nada, yo digo que un juguete como el que vamos a hacer hoy sale en dos pesos Yo creo, no sé por qué Realmente barato Sí, barato Entonces bueno, yo les quiero compartir cómo se hace un juguete con elementos que se pueden conseguir en la misma casa Ese es el chiste y que funciona El juguete es sacado del juguete tradicional mexicano Pero aquí se recrea Entonces la idea es de que el niño le dé su toque personal y entonces lo haga único, final de cuentas ¿Qué se necesita? Bueno, vamos a necesitar un palito Un palito redondo Puede ser, no sé cuántos centímetros tendrá este, pero más o menos es grandecito Un alambre, alambrito, de 20 pulgadas ¿Verdad? Este, papel hija Ajá Tijeras, un pedazo de cartulina o cartoncillo, lo que tengan en casa Lo que tengan en casa la mano Y marcadores Y bueno, una pinza en caso de que haya que cortar el alambre Ah, y cinta masking tape Ya se acabó, pero aquí está ¿No? Entonces yo les voy a enseñar cómo hacerlo Y este, vayan corriendo por sus materiales O si lo pueden hacer después, está muy bien Porque es muy, muy sencillo Vamos a necesitar un palito redondo Al que vamos a lijar Vamos a quitar las asperezas Y la manera de lijar un palito, pues es redondo Lo hacemos de esta forma Todo, 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 todo hay que lijarlo De la, de la punta De punta a punta De punta a punta Sí, y ya una vez que lo tenemos lijado Vamos a... Ya queda suavecito Ya queda lisito Ya queda suavecito Ya lo sentimos Le vamos a poner su alambre La manera de poner su alambre Es cortar un tramo Que será más o menos lo de una cuarta Más o menos lo de una palma Una mano Sí Ajá Y la manera de poner el alambre Es así, miren Agarramos Yo soy derecha Lo vamos a agarrar con la izquierda La punta Y le vamos a dar dos vueltas Vamos, una y dos Y esta, la puntita Para que no quede muy mortal La vamos a doblar De esta forma Y así queda Como verán No se mueve el alambre Pero lo vamos a aflojar Poco a poquito Si vemos que se baja muy rápido Entonces Este Ajustamos Y De tal manera que vaya en vibración Este juguete Es jugando con este Aplicando la vibración Ok Entonces Vamos a usar No les dije Un pedacito de De plastilina Para un contrapeso Y que le vamos a hacer a este Bueno Pues vamos Ahí ya quedó Ya está Este El alambre El alambre ajustado Y con el masking tape Le vamos a poner un tope Al alambrito Para que no se salga Entonces Unas tres vueltas En una punta Y tres vueltas En la otra punta ¿Qué vamos a hacer después? Con el cartoncito Vamos a dibujar Nuestro pájaro Que es un pájaro carpintero El original Es un pájaro carpintero Porque se supone Que vaya picando La madera Pic, 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 pic Y a la vez Va a ir bajando Entonces ¿Qué vamos a hacer con este? Lo vamos a recortar Y lo vamos a pegar ¿Sí? Entonces Aquí lo vamos a pegar Si tienen resistol Por favor Péguenlo con resistol Y si no Yo aquí lo voy a ajustar Un poquito Con la plastilina Así va a quedar Y va bajando Nuestro pajarito ¿Ya vieron? Bueno A este Para finalizar Ustedes pueden Este Decorarlo Como ustedes quieran Pintarlo Ponerle No sé Papeles de colores Pegárselos O sea Lo van a decorar Como ustedes Mejor prefieran ¿De acuerdo? Al gusto Y el palito También lo pueden Este Pintar Le pueden hacer rayitas Puntitos Como ustedes gusten Y este es el Juguete Así de En un pestañazo Queda un juguete Y bueno Pues ahí ustedes Pueden Pasársela Jugando Este Carreritas Si no baja Es porque faltó lijar Y si Y si este Baja Y se cae Entonces es porque Hay que pegar Hay que pegarlo Ahorita es algo Así como Provisional Para darle una idea A la gente Pero Este Bueno En los otros días Podemos ir Ya dejando Como Pintados Todos los juguetes Que vayamos haciendo Para que vean Que se puede hacer Ya todo esto Este Incluso con una calidad Como para vender Yo siempre he querido Armar un grupo De Pues de chicos Como para Este Que hagan juguetes Tradicionales Que no se pierdan En el mercado Que no se pierdan Entre tanta tecnología Y que En momentos Como el día del niño Como el día de reyes Que haya un grupo De gente Que pueda vender También O regalar No sé Pero estaría Muy bien Un negocio De juguetes Hechos Por los niños ¿No? Entonces Sí Estaría muy bien Y ahorita Que tanta Falta En los dineros Pues hay que Ponerse a hacer juguetes Sin ese Claro que sí Hay que buscar Este Algo productivo Tanto Para mantenerlos Entretenidos Y aparte Entonces bueno Este es un juguete Muy simple Muy sencillo Pero a mí me gusta mucho Es Podemos empezar Con un juguete Básico Elemental Que todo mundo Puede hacer Y bueno Ya tendremos El pájaro Este Decorado Pintado Un pájaro carpintero Ustedes pueden ponerle Lo que ustedes quieran Hay niñas que dicen ¿Le puede hacer una mariposa? Bueno Se vale Le puede hacer un toro Como Este En charrería ¿No? Pues dale un toro O sea Se vale todo Siempre y cuando Sea divertido Sea Lo Lo integre A su A su quehacer El niño Y pues Esa es la finalidad ¿No? Más que nada Eso ¿No? Sí Pues mira Algo tan sencillo Tan práctico Que lo pueden hacer En casa Los chicos Junto con Con sus papás Y pues ¿Qué tiempo te llevó A hacerlo? No sé Yo creo que Un pestañazo ¿No? ¿Cuánto te gusta? ¿Cinco minutos? Bueno Ya teniendo Bueno Es que tú ya tenías Dibujado ya El pájaro carpintero Ya estaba recortado Pero además Pero pues es algo Que es muy sencillo Sí Es muy simple Es muy simple Miren Solamente necesitan Un palito Redondo Una lija Para lijar Este Las asperezas Un pedazo Un pedazo de cartón Tijeras Alambrito Un puede ser Un alambrito No sé Yo creo que en su casa Debe de haber uno Con los marcadores Y este Y una pinza Eso es todo Y una pinza para cortar el alambre Eso es todo lo que necesitan Y bueno Y la cinta masking tape Para ponerle de lado a lado Si no tienen cinta Pueden usar resistol Y con un papelito Se lo Le hacen el tope O igual también podría ser yurex No alguna otra Sí, lo que tengan en casa Lo que tengan en casa Si no tienen cinta Podría ser yurex O algún otro tipo de cinta Lo importante es también Es que La idea es que La propuesta es con lo que tengan en casa O sea, no es Siguiendo las revistas americanas De que te hacen comprar Todo los Este Todo el material Todo el material A la orden Como dice Porque si no No se ve igual No, aquí se trata De que sea personalizado Y lo que tenga en casa Pues sirve Todo sirve Como material de trabajo ¿No? Entonces a mí Se me hace padrísimo eso Hay que pegarlo muy bien Por favor Y prometo Tenerlo pintado Para la siguiente sesión Para que lo vean Este Pues que Que tan Este Bueno Que tan De calidad Pueda Pueda ser ¿No? Igual Y lo pueden recortar a blanco Y ponerle algunos colores Vivos Exacto Para que tenga más Este vista Ya ahí va a ser La creatividad también De cada chico Exacto Más que nada Y hay niños Que dibujan muy lindo Bueno Todos dibujan bien Hay gente Que tiene como ya Que este Pues ese gusto Por decorar O sea Depende Ya de De la persona ¿No? A mí me encanta Que Que me los coloreen Porque luego A mí no se No se me ocurren Cosas así Maravillosas Y los niños Con esta tranquilidad Le dan un toque especial ¿No? Entonces Bueno Esto es Este Esta es mi propuesta Pues Esta es tu Propuesta Del día de hoy Con que los chicos Tengan este Que pasar un buen rato Porque luego ya Ya no saben Que hacer En todo el día Que ya terminaron Su tarea Que hicieron de todo Y ya están chocados Entonces yo creo que Es una muy buena propuesta La que nos acabas De hacer ahorita Y pues Vamos a continuar Este Con más entrevistas Contigo Para que nos sigas Dando Este No da más El día de hoy Esta Esta es la primera Entonces yo creo que Vamos a tener Una por semana Para que la gente Sí Puede ser Cada 8 o cada 15 días Para que la gente vaya viendo Y los niños Los niños conocen De las maderitas mágicas De Pájaros equilibristas Todo eso se puede hacer Entonces yo creo que Para la siguiente ocasión Inés Podemos hacer Las maderitas mágicas Esas que se bajan Y Pues está sencillo Consíganse cartón Tijeras Este Pues no sé Algunos Este Listones Como para Este pegarlos Y con eso Hacemos unas maderitas Mágicas Si alguien ya puede tener Ese material Para el día que tú Nos vayas a dar Esta entrevista Vayan viendo el paso a paso Y lo vayan haciendo También junto contigo Si lo quieren hacer Junto con Bueno A la hora de estar Viendo el programa Pueden tener Este Cartón recortado En Rectángulos Como Del tamaño De tu mano Este Y dos metros De listón De varios colores Con dos metros Dos metros y medio Les alcanza Para un Un juego De maderitas Mágicas Pues este Nos da gusto Que nos hayas Enseñado algo positivo Algo recreativo Recreativo Para los chicos Y pues Te queremos agradecer Por dedicarnos Este tiempo Y dar esta entrevista Y darles una idea A los niños De lo que ellos Pueden ser capaces De hacer Estando en casa ¿Algo más que gustes Agregar Pues no Muchas gracias Inés Y yo creo que Empezamos con algo Muy sencillo Muy rápido Pero Este Yo creo que Podemos ir Precisando Poco a poco Las Este Las clases De De juguetes Y este Y bueno Pues Gracias a Ustedes Gracias a ti Alma Por habernos dado Esta demostración Y pues No se vaya Continuamos con más Chau Chau